En el centro regional creo que falló una máquina. En Argaña también tuvimos problemas con una máquina. Pero eso se subsana en cuestión de segundos. Tenemos máquinas de contingencia, la máquina se cambia y como bien vos sabéis que en la máquina no queda ningún dato, ningún registro de votación. Si es que al cierre, por ejemplo, una máquina cae, el mesario, inclusive si no tenés contingencia, podés utilizar la máquina de al lado para hacer la suma del conteo total de votos. Ya que el voto, todos los datos quedan en la tarjeta de votación, en ese chip. El chip es lo que contiene los datos. El chip es lo que contiene los datos. Es muy importante y es totalmente aprobado. Esta máquina creo que vino para quedarse. Sí, fue un éxito total ya que, como te digo, en ningún momento la máquina puede ser manipulada. En ningún momento porque el elector, al votar, al introducir la máquina, aparece por quien votó. El elector tiene la chance, la oportunidad de nuevamente confirmar con esa máquina de votación, arrimando la tarjeta de votación al lector de esa máquina y saber otra vez por quien votó. Y esa misma tarjeta se usa en el conteo, se pasa por la máquina y automáticamente ahí van saliendo los resultados, las sumas. Yo como liberal estuve trabajando en el Comité Liberal. Pero te digo que cargar es prácticamente imposible, es imposible, a no ser que los tres integrantes de mesa estén de acuerdo. ¿Y cómo anda a hacer el tema del sello, las firmas, todo eso? Y eso te digo, salvo que los tres integrantes de mesa lo hagan, ¿verdad? Porque en el artículo 175 del Código Electoral claramente dice que la responsabilidad, el voto en sí del ciudadano es responsabilidad del integrante de mesa. El integrante de mesa es el que habilita a que el ciudadano pueda votar. Primero lleva la firma de los dos vocales, luego al final del presidente de mesa. Es imposible, en la máquina es imposible de hacerlo. Y sí, porque hay un alta de por medio y tiene que haber firmas y sellos de por medio y también... Y cantidad de boletines que tienen que coincidir exactamente. Entonces es prácticamente inviable esa situación. Así es.